Aunque todavía no se tiene la fecha para la creación de la Dirección de Salud, el Director de Desarrollo Social, Antonio Rodríguez Alvarado, dijo que sí se hará. Explicó que en este año solo se destinó un recurso de dos millones de pesos para la coordinación de salud. Resaltó que por el momento se conformó el Comité de Salud con el fin de darle seguimiento al análisis que se está realizando para la creación de la dirección en el que se definirán los estatutos en que se basará la nueva dependencia. Lo primero precisamente era la conformación del Comité de Salud, el cual fue ya conformado hace aproximadamente 15 días atrás, dos semanas atrás, de lo cual precisamente ahorita el segundo proceso es darle seguimiento a ese análisis pero ya con el Comité de Salud. Además de informar quienes se integran en este comité, agregó que el grupo de especialistas en salud tomarán en cuenta las propuestas para la creación de la citada dirección. Expuso que el cambio es necesario para atender al crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad en los últimos años. La jurisdicción sanitaria, está el colegio de doctores, precisamente el doctor Iguía, está el centro de integración juvenil, el doctor Pedro Vela. Rodríguez Alvarado puntualizó que mientras tanto la coordinación de salud está trabajando en programas de prevención y está vinculándose con los tres órdenes de gobierno, la jurisdicción sanitaria local, IMSS-ISTE, Hospital Materno Infantil y el regional. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.